No sé si este acto sea un hasta nuevo, pero por todas esas cosas tan hermosas que viví junto a ti, te esperaré, y aquí estaré para cuando decidas volver. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy llorando, porque tú te vas, muy pronto partirás. Y un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo, ahora estás llorando, más porque lloras. Si es que tú volverás, y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedaré jamás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedaré sin tú. Viviré con tu recuerdo, soñaré con tu regreso, y en cada día de mi vida pensaré en la persona. ¡Gracias! Pesajar, en mi ser del día. Te juro que te amo, el tren está partiendo, tu nombre estoy gritando. Cuando no me escuchas, ¿qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero y tú te vas Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo